¡Suscríbete al canal! Si ustedes salen y entran de nuevo a la casa y usaron el teléfono cuando fueron para la calle, cuando ustedes lleguen no solamente se lavan la mano, laven también el teléfono, porque ponen el teléfono en un lado, después que se lava la mano lo vuelve y lo coge, tienen que lavar el teléfono también. ¿Y cómo la están pasando? ¿Y cómo la están pasando? ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora sí, ahora sí, ya activo el live Deme lo que ustedes dicen No me hablen de la perversa No me hablen de la perversa No me traten de meterse en eso Por favor La perversa Ya viene ahora para el live Yo le digo que venga para acá ¿Qué es lo que ustedes dicen? ¿Qué es lo que ustedes dicen? ¿Cómo es lo que tú estás malo? ¿Tú no puedes fumar? Ah, esto está lo de tu casa Estoy por mi casa, te dije lo que ¿Pero adónde quién? ¿Pero abajo de mi casa? Pienes nada, tienes a Bailey Tornéntame con esto Dime ¿Que te voy a frenar un rato? Yo te voy a frenar un rato 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 En qué tú estás ahí? Nada, fumando juca. Deja la juca que el coronavirus nos va a matar. Dime. Cuida con quien tú estás. Que el coronavirus nos va a matar. Cuida con quien tú estás, va a irme a pegar el coronavirus. Oye, vamos a hacer. Yo estoy solo aquí en la casa de mi mamá. Voy para allá en un rato ahora cuando me vayan. Yo espero. Oye, di que ni no consiguió, me la oye. ¿Qué? Di que par de tigres, di que ni no consiguió, me la oye. ¿Te oye? Yo te andaba de habla. Démelo ahí. Voy para allá en un rato. Yo espero que tú te hayas. Voy a estar aquí, mi vida. ¿Con quién tú estás ahí? Con amigos de mío. ¿Qué? Mi amiga. Amiga y amiga. Va a seguir esa película. Que sí, pero qué sé. Húllate de mi vida. Déjame ver a la vuelta, a la vuelta. Déjame ver. Ya, mira. Pero por lo pan de ti. Pero mira, que no tengo a nadie. La amiga mía está comprando una vaina y el colmado. Te voy a chancear. Tiene que me chancear, porque yo no estoy haciendo, oye, no estoy haciendo nada. Tiene que ser como yo. Yo si no tengo ni esa ni sope. Pero que yo esté aquí abajo, oye, yo esté aquí abajo de mi casa. Mi amor, lo entiende. Dario, te va a pasar un rato, como en una hora, como en una hora. Ah, pues, está bien, me voy a estar aquí. Lo dejo aquí. Ah, mira. Espérame ahí, si te mueves la de problema. Hola, amor. Oye, que te la hagas. Claro. Yo voy a estar aquí, y la de para acá. Mira la amiga mía. Pues, cuida, me la no es de boca. Mira, te cuidas toda. Te llamo un beso. Te tienes mal acostumbrada, te tienes mal acostumbrada, pero está bien. No, tirame un beso antes de ir. Está bien, está frenado. Está bien. Está bien. Te voy a ayudar a salir de cualquier cosa, y que Dios realmente tiene un plan. Dios tiene un plan para todos. Así que, nada, ahí pueden ir a mi perfil, leer lo que les puse, y también se los voy a compartir. Les acabo de compartir en mi perfil algo que considero extremadamente especial. Creo que hasta providencial que haya llegado esta canción a mi vida y al lado de Ricky, que este video, que es el mejor de mi carrera, y creo que también de los mejores que ha hecho Ricky, vaya a salir este jueves en un momento donde necesitamos música así, letras así. Y acordarnos que, aunque nos haya hecho falta amor, donde hayamos quizás en los últimos tiempos adoptado ciertas costumbres que quizás nos han traído a situaciones como estas, nunca es muy tarde. Que la fe y la esperanza... Que la fe y la esperanza...